¿Qué es Arboreal? Arboreal es una industria forestal básicamente que se dedica por un lado a comercializar madera cerrada de pino y por el otro lado tiene una planta de más timber que es lo novedoso y lo nuevo en donde se producen productos estructurales para la construcción. Arboreal en realidad nació con la idea de generar soluciones de construcción amigables con el medio ambiente donde busca reducir el impacto de emisiones de CO2 en la construcción que es uno de los grandes responsables de las emisiones y se empieza a cristalizar esta idea en el 2021 con la adquisición de la cerradera forestal más grande del departamento y a partir de ahí se hicieron una serie de inversiones que hacen que hoy Arboreal sea lo que es arrancando con, bueno, allá en sobrefines del 2021 ya teníamos duplicada la capacidad de secado lo que permitió duplicar la capacidad de corte de la cerradero se hicieron inversiones muy grandes tanto en tecnología como en capital se instaló toda una línea de clasificación automática de madera que permite clasificar grandes volúmenes de madera estructuralmente y visualmente además de dimensionalmente pero la palabra clave esa de clasificación estructural nos permite todo lo que viene después asociado al mastimber en donde se instaló una línea de finger joint y una línea, una planta de fabricación de estas piezas que ven acá, que más adelante vamos a explicar qué son que son componentes estructurales y por ende necesitan madera que esté certificada y bueno, que tenga bien determinada su clase estructural Comentanos, y actualmente, ¿cuántas personas están trabajando? Bueno, hoy en día directamente hay 250 empleados e indirectamente hay unas 300 personas más asociadas a todo lo que son servicios típicos de una industria forestal cosecha, transporte, tanto de trozas como de producto terminado todo lo que son servicios de planta y servicios administrativos de las personas dependientes hay una gran variedad de perfiles por ejemplo, la oficina técnica que también es una parte de Arboreal que está instalada en Montevideo la mayoría son arquitectos e ingenieros civiles que se ocupan del diseño, digamos, estructural de los edificios de mastimber después tenemos en la planta de mastimber en realidad en la planta en general tenemos de las más variadas ocupaciones, la parte administrativa abogados, contadores, auxiliares contables administrativos después tenemos en la parte más industrial tenemos ingenieros industriales hasta operarios de planta o idoños o todo lo que tiene que ver con el monte por las maquinarias que recién comentabas estamos hablando en muchos puestos técnicos sí, claro, en realidad hay en ese volumen de gente hay mucho perfil técnico altamente especializado pero después también hay oficios y operarios que están aprendiendo a manejar maquinarias de muy alta tecnología que requiere capacidades muy específicas que ese fue uno de los principales desafíos también al incorporar toda esta tecnología pero por suerte hay muy buena energía hay capacidades locales que permiten que todo esto funcione en conjunto los profesionales y los operarios y cada uno en su puesto para lograr hacer andar todo esto como un conjunto y seguramente tomando en cuenta que tiene este aserradero aquí la materia prima la sacan de los alrededores ¿cómo se manejan con ese tema? bueno, la materia prima es 100% certificada con la certificación FSC que bueno, respalda que hay un manejo responsable de los montes es principalmente de la zona Tacuarembuy-Revera un radio no mayor a 100 kilómetros y bueno, es de productores digamos de los cuales tenemos contratos a largo plazo que hacen que podamos tener una integración vertical desde el edificio hasta la plantación con muchos años de, digamos, para adelante ¿y recientemente estuvieron representando a Tacuarembó en Estados Unidos? sí, sí, tuvimos el enorme placer de participar a fines de marzo de la Mastimber Conference que es en Estados Unidos es la conferencia a nivel mundial más importante del rubro Mastimber, exclusivamente de Mastimber ahí se concentran, bueno, todos los que son fabricantes de equipos de Mastimber productores de Mastimber y distintos componentes en Mastimber profesionales que, especialistas digamos o especializados en el rubro todos esos juntos en un mismo lugar y imaginate el privilegio para nosotros de participar y no solo participar como visitantes que ya en otras oportunidades estuvimos esta vez instalamos un stand y bueno, y eso fue muy, muy positivo y muy bueno para nosotros